Lo que no sabía mi trastatarabuelo es que en esta familia había tres generaciones de poderosas brujas. Sentí que me puso una mano, después la otra. Luego su rodilla y gateó hacia mi cara. Yo pensé, ya se armó. En eso se frenaron y de la puerta trasera de la camioneta salió ese otro igual a mí. Me miró de reojo con esa sonrisa horrorosa y se echó a correr. Enseguida sentí cómo se sentó junto a mí y me lengüeteó la cara. Me dio mucho miedo, no podía gritar ni moverme. Cuando recién mi padre entró a ducharse, una fuerza extraña desclavó uno de los azulejos rompiéndolo, casi cortándole el pecho a mi papá. Esa chiquibanda, sean bienvenidos al episodio 36 de Relatos Cósmicos Mutantes, el podcast en el que yo, el Dr. Melquiades, cada semana les lee a la productora. Hola. Y a ustedes, las anécdotas paranormales, perturbadores, inquietantes, fantásticas. Y peculiares. Que ustedes nos envían. Muchas gracias a todos los que nos enviaron esta semana. Un chorro de gracias. Si no salió la tuya, no desesperes. Por favor. Va a salir en la siguiente, así que ponte. O en la siguiente. O en la siguiente. O en la siguiente. Pero va a salir. Pero con todo gusto sale. Así que no desesperen. Muchísimas gracias por darle al play, darle al like. Productora, es que se suscriban. Por favor, recuerden que el que se suscribe tiene buen gusto. Claro, tiene buen gusto. Y aparte les da tema de conversación. Uy, sí. El otro día me llegó un mensaje, productora, que me dicen. Oye, fui a la casa de mis suegros y yo estaba así como que. Y de repente saqué una historia paranormal que vi en su programa. Ajá. Y empezaron a platicar. Digo, nosotros nada más fue como el ancla. Y toda la familia le empezó a platicar cosas que les pasaron a ellos. Que a ellos le están ocurriendo. Estuvo chido. Qué bueno. Me da mucho gusto. Sí, sí, sí. Que también ayude a la convivencia familiar. Claro, a la convivencia familiar. No, bueno, ya. Lo demás está de más, ¿verdad? No sé qué haya pasado después. Sí, sí se dio la pelea por el terreno de la viejita. De la abuelita. De la abuela. No, bueno. No lo sabemos. No saben. Recuerden que este programa está siendo patrocinado por Prensado Fran. Ay, sí, qué rico café. ¿Nos mandaron los termos, productora? Sí, están bien bellos. Miren, relatos cósmicos mutantes. Sí, besos cósmicos mutantes, chiquibandas. Así que, si tienen ganas de un buen cafecito, que se lo quieren preparar en casa, quieren un termo personalizado, quieren prensas francesas, dénse una vuelta al perfil de... Prensado francés. Claro que sí. Que dice el que te espía cuando no lo ves. Uy, papá. Además, tienen prensas súper coquetas. Mi estilo de café favorito, mi tipo es, aparte de guapo... No, no es cierto. Aparte de adinerado. Y con dinero. Tenemos que admitir que el poder adquisitivo es... Es atractivo. Es muy atractivo. Sí, claro. Sí, claro que sí. Claro, claro. No es lo más importante, pero sí es atractivo. Pero bueno, tienen termos muy coquetos y también prensas muy bonitas. Mi estilo favorito de café es en la prensa francesa. Y tienen prensas muy bonitas. Entonces, por favor, visiten su página en Instagram y pues ahí chequen. También tengo entendido que dan consejitos de cómo preparar café. Sí, el otro día me dio en uno, pero lo eché a perder bien feo. No lo dudo. Lo que mide más. No tiene la paciencia para seguir la receta. No, no, no. Así es. Ni modo. No, yo soy de los que llegue el manual. ¡Ah, qué bonito! Y lo tiras a la base. Ni siquiera lo hace bolita, doctor. O sea, ni lo pela. Y el manual, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es el manual? Es mi vecino. El Manuel, ahí anda. El peche Manuel, ahí anda. ¡Manuel, Manuel! Productora, fíjense que hoy le traigo cuatro anécdotas bien interesantes. No los dejarán indiferentes ninguna sola. Ahí le va. En la primera nos mandan una historia de un sujeto que tiene un encuentro bastante peculiar y que hasta la fecha no ha podido olvidar. ¡Ah! ¡Ay! En la segunda anécdota nos mandan una historia donde hay una tradición, ya parece tradición, pero más bien es una maldición que está persiguiendo una persona de su familia desde la época de la Revolución. ¡Dios! Tanto así, productora. Hay que escucharla. Hay que escucharla, claro que sí. En la tercera historia nos envían un relato que pareciera con tinte erótico, pero tiene un final descabellador. ¡Ay! Muy, muy descabellado. ¿Es la tercera historia? Es la tercera historia. Ok, después de esa yo les puedo contar una historia que me contaron. Sí, claro, claro. Y la última cerramos con, después de la que usted nos cuente, alguien que dice, me voy a ir de vacaciones porque estoy harto de los fantasmas, pero ni en vacaciones la dejan en paz. A mí me pasa. ¿A usted le pasa? Sí. Ah, pues mire, va a ser su historia entonces. ¡No! La mandó como anónimo. No, prefiero contarla aquí, pero sí, yo entiendo. Digo, ya la escucharemos, pero sí pasa. Ya la escucharemos. Productora, pero antes de empezar, me gustaría leer algunos de los comentarios que nos han enviado. ¿Le late? Perfecto, me encanta. El primero nos lo manda Citlali Santoyo 3681 y nos dice, Doctor, mándele por favor un beso cósmico mutante a Paula. Todos los lunes está atenta, los amamos. Besos en la moller. ¡Oh, gracias! Un beso cósmico mutante a Paula, claro que sí. Siguiente comentario lo manda Karina Mendoza. Un saludo y abrazo a la distancia desde Hidalgo. Me encantan todos los relatos y el modo en que los cuentan. Y lo comentan, le da cierto misticismo. Yo creo que es lo que ella nos está caracterizando, ¿no? Sí, ¿verdad? Lali Juárez quiere su especial de Twilight, pero aparte dice, regresó el juguito de odio. La productora me cae mejor cuando bebe su juguito de odio. Yo también me caigo mejor cuando bebo mi juguito de odio. Pues mire. Pero hoy es cafecito. Hoy es cafecito. Cafecito rico y calientito. Uf, calientito. ¡Mmm, qué rico! Luego nos manda uno, Yamilito Camacho. Dice, hola, la productora. ¿Me podría mandar un saludo? Aunque se enoje su marido. No creo que se enoje mi marido por enviar nada más un saludo. Hola, Yamilito Camacho. Te mandamos corazones. Luego tenemos, nos manda Oscar. Muy chingonas historias. Saludos desde Montreal, Canadá, productora. Desde ya nos ven. ¡Ay, qué rico! Montreal tiene un restaurante que me encanta. ¿Sí? Sí. Ahorita han de tener mucho frío. Mucho frío. Están haciendo mucho frío. Ahí está. Un saludo, Oscar. Gracias. Saludos. Gracias, Oscar. Y el último comentario lo manda Ángel MX. Saludos a todos, en especial a la hermosa productora. ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Ángel, hermoso. Ya estás siendo una fanaticada, ¿eh? ¿Sí? Ya me estoy preocupando, pero va a ser el podcast de la productora y tal vez el Dr. Melquial. No, 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 no. Este es Relatos Cósmicos Mutantes. Y la voz principal es de Dr. Melquial. La primera voz. Bueno, ya me estaba preocupando y dije, no, va a ser que la productora diga, ¡ay, jole! No, yo preferiría que me mandaran sus historias de corazones rotos y demás. Y esas ya me puedo yo poner a leerlas. Y les diría así como, no consejos, sino lo que yo le diría a una de mis amigas o amigos. Sí. Así estás bien pendiente. Estás bien pendiente. Sí, claro. Métete al gimnasio, cambia de perfume, hazte el alipón. No sé, lo que yo le diría a una de mis amigas o a mí. Digo, el contenido está chingón, el pedo es como lo financias, ¿no? Bueno, es que usted es amiga de pura gente de acá, de la élite. Mira, cuando quieres, pues, si te quieres hacer, vas a ver cómo le haces y te lo haces. ¿Te consigues un sugar daddy? No, 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 pues le trabajas duro, porque al sugar daddy le trabajas duro. Pues al sugar daddy lo trabajas duro. Eso sí es cierto. Sí, es cierto. Es que muchas veces pensamos que es fácil, pero yo no creo estar con un pinche viejito. No, 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 hace poco me mandaron un meme, ¿no? Que decían las chicas en el yate, tomándose las fotos, súper guapas, y salen obviamente ellas solas, y después los dueños de los yates, eran puros viejitos panzones. Sí, claro. Pedorros y panzones. Puro Carlos Slim ahí, ¿no? Ay, no, qué cosa más fea. Cosa más fea. Digo, honestamente, en mi opinión no vale la pena sacrificar tu juventud, tu vida, tu sonrisa, tus sueños y demás, a cambio de estar con una persona nada más por lo económico, creo que no vale la pena. No sé, dígaselo a muchas personas que han triunfeado allá en la farándula, ¿verdad? Que han triunfeado gracias a que se van con un productor, con un director. Y mi pregunta es si por las noches ellas duermen tranquilas o tranquilos. No las dejan dormir. Si duermen tranquilos, tranquilos, o si se sienten satisfechos, pues como bien lo dije desde un inicio, vale la pena sacrificar tus sonrisas, tu tranquilidad y tu felicidad por estar a cambio de eso, a cambio de una bolsa, de una camioneta o de un departamento. Ya me vi con dos viejitos. Pero porque a usted le gustan. Claro, claro. Pero a ver, ¿se vería con dos viejitos? No creo. Ahí está. No creo. Y valdría la pena sacrificar esa parte a cambio de la camioneta, el departamento. Ya cada quien, chiquibandas. Así que, productora. En mi opinión, no vale la pena. Antes de empezar y continuar con este dilema de ser una mujer exitosa. ¿Cómo le fue en su viaje, productora? ¿Cuál es el punto? ¿Realmente eres exitoso cuando estás haciendo eso? No lo sé. El éxito, por ejemplo. El éxito depende de cada persona. Yo me siento exitoso cada vez que me comentan un video. Ay. Porque llegamos a gente y les hacemos la tarde, ¿verdad? Claro. O le caigo gorda y eso también me agrada, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Pero cómo le fue en su viaje, productora? Súper. ¿Sí? Súper, súper bien, con mucho frío. Sí, porque ya vi que en su ausencia nos acompañó el precioso Isra. Ay, sí. Muchas gracias, Israel. Pesote a Isra. Te mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Muchas, muchas gracias. Espero que pronto regreses al canal. Tengo un reto con él, productora. Sí, lo sé. Y de hecho, yo tengo una propuesta para los dos, pero esa se las haré en privado. Uf, uf, papá. Chiquillo. Ya me apunté. Ya me apunté. Ya. Perfecto. ¿Le parece si comenzamos con las amigas, productora? Por favor, por favor, sí. Vámonos con la primera. La primera anécdota productora la manda Ignacio Fernández y se llama Solo pido que me crean. Yo le decía lo mismo a mi mamá. Mamá, por favor, créeme. Créeme, mamá. Las tortillas ya me las dieron frías y el cambio se me cayó en las maquinitas. No es que yo no se los echara, se me cayó y no me creía. Bueno, eso me suena a excusa de hombre infiel. Pero es que iba a las maquinitas. Bueno, no es cierto, mamá. No es cierto. Ya me quemé. Ya salió. Ya me quemé. Ya salió aquí el peine. Escusa de hombre infiel. Solo pido que me crean. Es mi amiga nada más. Es mi prima, es mi prima. Solo que sean regios. ¿Verdad? Si no, no cuadra. Puede ser, puede ser. Díselas acá. Querido Doc, le mando esta historia porque sé que usted, además de que la leerá con ese muy característico estilo suyo, claro, me creerá y no me tomará de loco, como mucha gente a la que se la he contado. Ay, qué malos. No, digo, te puedo decir que estás loco, pero no es precisamente por tu historia. Y dice, pero antes me gustaría preguntarle a la productora si el Doc siempre es así como sale a cámara. Debe de ser toda una experiencia pasar tanto tiempo con una figura que ya se está volviendo de culto. Ahí está, miren, otra vez no dicen que somos de culto. Bueno, la respuesta es no. No, en realidad es mucho peor. Es mucho peor y es bastante complicado, pero pues ni modo. Alguien tiene que hacer el trabajo difícil y me tocó a mí. Yo pensé que el trabajo duro lo hacía yo al soportar la productora. Usted lo chíjole, ¿ya ven? Es cosa de perspectivas. Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, pero no. A ratos es divertido, pero la mayor parte del tiempo es muy complicado. No es tan divertido como tú crees. El irlo a sacar de los separos, el que te choquen más de tres coches. Por la productora, ya me estoy regenerando. El que a cada rato empeñaba sus cosas o vendía sus cobijas para comprar su, ya saben, es complicado. Ya basta. Ya me sentí muy identificado. Pero bueno, aquí estamos. Ahí está, ahí está tu respuesta. La respuesta es, claro que sí, todo es hermoso. Y yo así de... Y otra. Dice, yo sí creo en los doppelgangers porque me tocó ver uno. Me sucedió a mí y nadie me lo contó. Fue una tarde en la que había regresado del trabajo. Estaba muy cansado y me encerré en mi cuarto. En aquello entonces todavía vivía con mi mamá y mi padrastro y mis tres hermanas más chicas. Que debo aclarar, gracias a ellas, es que sé cómo tratar a las mujeres. Y la mejor manera es de lejitos. Prefiero estar así. Muy inteligente. Ok. Entonces... Somos complicados. Haga de cuenta que esa noche mi padrastro dijo que sí nos iba a llevar a cenar. Yo estaba tan cansado que la verdad no me quería ni parar. Quería dormirme y llevármela de corrido hasta el día siguiente. Era sábado y me tocaba descansar. Así podría tirar la hueva bien a gusto, así que les dije que no. Mi mamá estaba pegada a la puerta insistiéndome para que los acompañara, pero les dije una y otra vez que no quería salir. Dejó de insistirme y se bajó con mis hermanas. En eso escuché que dijeron que iban a ir con el paisa a cenar tacos. Oiga, todo puesto que dice el paisa, a huevo está bueno. Ay, sí. A huevo está bueno. Sí, sí, sí. Qué rico. En eso me paré de volada y a unos buenos tacos nadie se puede negar. Nadie. Nadie, 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 nadie. Incluso la productora. Véngase. No, me duele la cabeza. Vamos por unos tacos en chinga. Vamos por unos tacos. ¿Cuál dolor de cabeza? Salí corriendo y en eso, mientras voy bajando la escalera, vi a mi familia saliendo de la casa y detrás de ellos, agarrando a mi hermana, la más pequeña, iba otro igual a mí. Era exactamente igual. ¿Cómo me vio él que me dibujó una sonrisa bien fea, malvada? Todavía lo cuento y me da terror. Me quedé petrificado. No sabía lo que estaba pasando. Mucho menos sabía qué pensar al respecto de esa figura igual a mí. Él empujó a mi hermana para que saliera más rápido y cerrara la puerta dejándome encerrado. Escuché que encendieron la camioneta. Ahí fue que pude moverme y salí de la casa. Corrí tras la camioneta. En eso se frenaron y de la puerta trasera de la camioneta salió ese otro igual a mí. Me miró de reojo con esa sonrisa horrorosa y se echó a correr. Yo no supe qué hacer, si ir tras él o ir con mi familia. En eso se bajó mi hermana y me dijo que por qué me había bajado, que ya me subiera. Me vieron tan asustado que me preguntaron que qué tenía, que si me sentía mal. Yo les conté lo que había visto y se burlaron de mí. No me creyeron. Me preguntaron que si les estaba jugando una broma. Intenté retomar el tema un par de veces después, pero siguió pasando lo mismo. Me siguieron tomando de loco. Las semanas siguientes comencé a experimentar una horrible paranoia. Me pregunté sobre mi existencia y qué tal que por alguna razón yo hubiera entrado a una realidad paralela y esta no es mi familia. O qué tal si ellos eran unos usurpadores y habían reemplazado a mi familia y por eso se burlaban de mí sobre lo que había visto. No para otra cosa, sino para ocultar la verdad. O qué tal si yo no soy yo. O qué tal si ese ser que vi era la maldad que habita en todos nosotros, pero en su caso se manifestó. O también pensé que quizá si yo no hubiera intervenido, esa cosa se hubiera ido con mi familia, ¿qué les habría hecho? No lo sé. Me dejó pensando en tantas cosas durante dos o tres años que me dio mucho miedo. Sí, claro. Hoy día ya aprendí a vivir con eso, pero no descarto la posibilidad de que en cualquier momento me vuelva a encontrar con ese otro igual a mí. Sí. Ande, productora. Dios santo, qué horror. Aquí partimos de dos situaciones, ¿vale? A ver. La primera es que ahí queda la prueba, como usted decía, no era yo, no fui yo, no fui yo, fue el otro, fue el otro, hija, fue el otro. No, ok. Pero bueno, regresando a este punto, imagínese ese estado de paranoia en el que estuvo como para elucubrar todos esos escenarios y decir, güey, ¿qué está pasando? ¿Cuál de todos es? ¿Cuál de todos es? Ay, no, qué historia tan compleja. Yo solo me surgió una duda mientras le estaban leyendo. Él lo vio. Cuando va con su hermana, lo deja él encerrado. Él se va corriendo atrás de la camioneta y después esta entidad sale de la camioneta, lo mira con su sonrisa extraña y se va. ¿Traía puesta la misma ropa que tú o era una ropa diferente? Ah, caray, eso sí no lo dijo. No, no lo dijo, pero, pero, porque digo, si traía la puesta la misma ropa que él, se abren más interrogantes, pero explicaría el por qué su familia le dijo que no es cierto, que siempre fue él y que nada más lo está inventando. Si traía puesta una ropa diferente, entonces se abriría la interrogante sobre su familia, ¿no? Claro. Sobre si sí realmente es su familia o no es su familia, o es una familia usurpada. Una usurpadora. Usurpadora o, peor aún, que su familia no es para nada observadora y no sabía qué ropa traía puesta. También, valedor, también, también. Oye, y Fernando, y llega un güey más güero acá, Ario y güey de ojo. Ahí está, ahí está. ¿Cómo se llamaba nuestro valedor? Es Fernando, no, Ignacio. Ignacio. Ignacio Fernández. Entonces, Ignacio, ah, pues ahí viene un güey Ario, Menonita, ¿no? Llega Menonita acá. ¿Qué pasó, familia? Vente, Nacho, súbete a la camión. No la hagas. No, bueno, a mí solo me quedó así como eso. ¿Cómo sabría rápidamente si la entidad esta traía puesta la misma ropa que él o una ropa diferente? Híjole, no, 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 déjalo en los comentarios, Rey. No, por favor. Capaz que él ya quería superar el trauma. Y él así como de, y ahora ya le sembramos más tutas. Ay, sí, es eso, no era mi intención. No era mi intención, pero sí. No, no, no era mi intención poner más dudas, sino todo lo contrario. Intentar encontrar una pequeña explicación. Una explicación. Ya es la, en lo que llevamos de los 36 episodios, es la segunda historia que nos envían de dobles. Sí, sí, recuerdo la primera. Uno que se encontró con él mismo en el camión, ¿se acuerda? Ay, no, pero también hubo otra de unos niñitos que vieron a su papá, que veían a alguien que venía como de atrás y era su papá. Es que no recuerdo en qué episodio, pero se hacía pasar por su papá. Ay, sí, es cierto. Y los niñitos sabían que no. Que no era su papá. Que no era su papá. Así es. Sí, es cierto. Mira, ellos eran chiquitos, pero sí se dieron cuenta. Se eran observadores. Se eran observadores. Que no era su papá. Entonces puede ser que tu familia no te quita. Ay, güey. No, no, más bien que su familia, o no es para nada observadora, o son unos usurpadores, o de plano, este, si esta entidad ya iba con la misma ropa que él, era un plan como bien orquestado. Bien orquestado, ¿verdad? Exacto. O qué tal, o qué tal si por un momento, como bien dice él, él estando en este plano, atravesó otra realidad, convivió con otra familia, regresa a esta realidad, y para este momento, pues ellos le dicen, no, aquí no pasó nada. Y para ellos sí, no, aquí no hay nada. Cuando él convivió con otro como él. ¿En qué año habrá ocurrido? No me lo dice. No, no lo dice, nada más dice que él iba a chambiar. Por favor, Ignacio, déjanoslo en los comentarios en qué año ocurrió, si traía la misma ropa que tú o no. ¿Qué? Ya la vamos a hacer de detective, claro que sí. ¿Cómo quedamos los guarros? Los guarros vamos a investigarlo. Ay, no, yo no quiero ser guarra. Por favor, no. No, yo sí. ¿Borracha? Sí, guarra, no. Pues bueno, una es la consecuencia de la otra. No, no necesariamente. No, en mi caso no. No, bueno, usted porque es muy, es de la élite, usted es de la élite. Ay, no soy de la élite. Estuvo buenísima, Rey. A mí también me dejó interrogantes. ¿Verdad? Y ahora sí me quedo pensando, ¿y qué tal si en efecto cuando dicen que hice cosas y no me acuerdo no es que estuviera borracho, sino que en efecto no era yo? Más bien usted estaba distraído. No quiera aplicar ahora esa historia aquí. Usted estaba distraído, no estaba en su presente, en su momento y... Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Fue mi doppelganger. Así que acuérdense, chiquibanda, si hacen algo que no les conviene, no quieren acordar, fue mi doppelganger. Pero nadie se los va a creer, así de que por el amor de Dios estén presentes. Yo sí les creo. Yo sí te creo, Ignacio. Yo sí te creo. Yo también le creo, Ignacio. Mi punto es que nadie les va a creer porque están utilizándolo como un pretexto. Eso es todo. Está chido, ¿eh? Es una excusa. Una liberación de la responsabilidad. A Ignacio le ocurrió y a lo largo de todo este tiempo nadie le ha creído. Yo sí te creo. Yo sí te creo. No, yo también le creo. Me han pasado tantas cosas. Que sí las cree, ¿verdad? Que sí las creo. Híjole. Pues de hablar, Ignacio, espero que ya estés más a gusto, Rey. Gracias por compartirla. Muchas gracias. Y pues espero que ya no te lo encuentres, güey. Ya no te lo encuentres. O si te lo encuentras, ponle en su madre. Claro. Y le dices, vamos a ver a quién le apesta más, güey. Sí. Vamos a ver quién le apesta más. Ponle en su madre, amárralo. Y sácale la verdad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y ándale, que de repente llega su familia y llegan al cuarto y él solito está madreando, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y en realidad sí era un, un este, pasó por un episodio psicótico, ¿no? Donde él se veía así. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Como en, ay, ¿cómo se llama esta película? Donde sale Eduardo, el club de la pelea. El club de la pelea. Ay, que se pone ahí. El Dürden, el Tyler Dürden. Era fantástico. Se empieza a pegar. Pero bueno, vámonos con la siguiente historia, ¿no, productora? Vámonos con la que viene. Vámonos con la que viene. La siguiente anécdota, productora, la manda Manny Figueroa. ¿Se acuerda del Manny? Ay, sí, claro que sí, Manny. Te mando un gran saludo. Y la tituló El Talismán. Díselas de acá. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Espero que estés muy bien. La razón para escribirte en esta ocasión es para platicarte la anécdota de nuestra maldición familiar. Y la titulo El Talismán. Pero no tiene nada que ver con la novela de Stephen King y Peter Straub. El Talismán. La maldición que corroe a mi familia se nos impuso hace muchos años, especialmente durante el porfiriato. Y mi desgraciado trastatarabuelo tuvo la culpa de que tal maldición cayera sobre nosotros. Hablar de mi trastatarabuelo aún se ha convertido, eh, aún es controvertido en la familia. De nombre Celedonio. Fue un sujeto muy malo. Incluso podría decir que era más malo que el gluten. Entonces es bien maleta, güey. En aquellas épocas, Celedonio fungía como capataz de un rico hacendado. La crueldad con la que trataba a los indígenas aún me quite el sueño. Durante una noche calurosa, un ayudante de Celedonio fue a avisarle que estaban robando la tienda de raya. El ladrón era un joven indígena de 20 años, mismo que Celedonio procedió a ejecutar. No contento con esto, acribilló a la familia del recién fallecido. Los gatilleros de la hacienda dispararon indiscriminadamente a la inocente familia. Mientras tanto, el maldito Celedonio se dispuso a quemar sus chozas con una antorcha. Muchos huyeron y muchos perecieron. Mi alma se hace añicos al imaginar a los indígenas chillando del pavor y me enfurece. Además, ver en mi mente a Celedonio con sus asquerosos y amarillentos dientes, riéndose a carcajadas. Los remanentes de la familia acribillada se resguardaron en la fría sierra de Chihuahua. Lo que no sabía mi trastatarabuelo es que en esta familia había tres generaciones de poderosas brujas. ¡Ande, cabrón! Mira. La tradición de la brujería la traían desde la época de la colonia y fue la abuela de todo este estirpe que impuso la terrible maldición. Supuestamente quedó maldito. Celedonio y sus próximas diez generaciones. Ah, pasumeto. Se llevó a muchos entre las patas, ¿no? Pobrecitos. Digo, con Celedonio estaba bien. Pero lo demás qué culpa tiene. Pero lo siguiente sí es qué culpa. Tantas cosas malas comenzaron a pasar. Muertes, enfermedades, desgracias, hambruna, locura y conflictos. Celedonio quiso deshacer la maldición al reunirse con unos poderosos brujos. Le dijeron que se necesitaba un gran sacrificio y la vida y alma de Celedonio servirían para liberar a la familia. Celedonio, indeciso, aceptó sacrificarse por su familia. El ritual de liberación duró seis días y seis noches. Está muy raro, ¿no? Seis días y seis noches. Dices, ¿en qué momento? Es como cuando dicen que Moisés subió la cuarenta días y cuarenta noches. Dices, el hotel me lo reservan cuatro días y tres noches. ¿Cómo le hacen? Al final de este ritual, la protección quedaría en un muy poderoso talismán. Ese fue hecho, este hecho de mala, bueno, dice, quiero pensar qué quiere decir, estaba hecho de mala quita y quedó incrustado en un báculo de bronce. Y para que la protección fuera efectiva siempre lo tendría que poseer la matriarca de la familia. Del cuerpo de mi trastatarabuelo solo quedó la piel, ya que para el ritual de liberación, Celedonio fue desoyado vivo y la piel sirvió como funda para el báculo. Pasado el tiempo, las cosas mejoraron bastante. Las desgracias cesaron y la vida volvió a sonreír a nuestra familia. Sin embargo, durante la Revolución Mexicana nos robaron el báculo y nunca más volvió a nosotros. Si fue en la Revolución, me late en los gringos. Seguramente. O los ingleses. O los ingleses. A ellos les encanta llevarse todo de los países a los que llegan. Claro, claro. Oiga, ¿se imagina que los Rockefeller ahí tengan el báculo? ¡Ah! ¡Ah, de cánico! Pues quién sabe, pudieran estar haciendo tantas cosas. Claro. Después de la pérdida del báculo, nuestra familia ha seguido con la terrible maldición. Sé que las bonanzas de la vida no me tocarán a mí y eso me frustra de sobremanera. Yo no soy como el malnacido de mi trastatarabuelo Celedonio. Soy una buena persona. La única cosa mala que hago es pelear con señoras panistas en Facebook. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué aguante! Pues no es tan malo. ¡Qué aguante! Pero te divierte, ¿no? Sí, sí. Es muy resistente, ¿eh? Digo, para aventarte con esa... Bueno. ¡Qué aguante! Es duro. Qué buen estómago tienes, ¿eh, Manny? Muy buen estómago. Hablando de las consecuencias de la maldición, te comento que me han aumentado las ganas de comer carne de persona. En fin, esta fue, a grosso modo, la historia de nuestra maldición. Espero que les haya gustado, Doug. También te agradezco por tus consejos de escritura. Un gran abrazo para ti, mi apreciable Melquiades. Procura no caer en el horrible estado de la sobriedad. No digas. Ahorita ando así, por eso mira, puro cafecito. Se volvió adicto al café. Pronto se acabará esa maldición, productora. De hablar. También un saludo a la productora más esclavista del YouTube. Besos. Con todo y todo, me mando el corazón. Si la conocen, productora. Si la conocen. Bueno, bueno. Crefama, ni modo. Oiga, está interesante todo el contexto histórico de la historia. Mucho. Pero lo que más quedó en mi cabeza fue así de, ¿dónde vive Manny? Ah, no nos dijo. No nos dijo. Nunca nos ha dicho dónde vive. Ah, ¿se acuerda que él vivía en un pueblito muy recóndito? Muy pintoresco. Muy pintoresco. No sé qué pueblito. O sea, Manny. No, yo nada más digo porque últimamente le regresaron las ganas de comer prójimo. Sí. Entonces. ¿Comer prójimo? Pues, para no visitarlo. Para no visitarlo. Síguenos mandando historias, Rey, pero de lejitos nomás. Abstente. De lejitos. Abstente. Me gustó bastante, sobre todo, ese contexto histórico de la revolución, ahí con los hacendados y los pinches terratenientes. Pero ahora entiendo por qué el ritual duró seis días, porque lo despellejaron vivo. Lo despellejaron vivo. Oye. Hasta cierto punto creo que fue la manera en la que pudo pagar, ¿no? Fue así como de, ah, este, pobre. No, qué fuerte, qué fuerte. Con razón duró tanto tiempo el ritual, pero también cuánto sufrimiento para esta persona. Bueno, pues se lo merecía. Se lo merecía. Digo, era eso. Imagínese con cuánta culpa iba a vivir Celedonio o con cuánta culpa se sintió que dijo, no, ya, páralo con mi familia. Yo me sacrifico para que ya no les pase nada. Es que yo creo que ha de haber visto algo muy horrible. Por parte de las grupos. Ha pasado algo muy horrible para que él tomara la decisión de, no, ya, vamos a hacer un ritual. Yo me sacrifico para que conmigo termine todo. Pero qué cosa tan horrible pudo haber visto que fuera peor de lo que él hacía, imagínese. Exactamente. Exactamente. Por eso pórtense bien. Sí. Para que no los anden maldiciendo. No les tengan que despellejar vivos para proteger a su progenia. Pórtense bien, mejor. Más fácil, ¿no? Imagínese. Pues qué mala herencia les dejó. Sí. Imagínese hacer una búsqueda de ese báculo, productora. ¿Qué habrá sido de ese? ¿Será el báculo como el cocú acá? Porque es la piel que se estira. Ajá, pero me pregunto si ese báculo, o sea, solo funcionaba para la familia o tenía algún otro poder mágico. Alguna propiedad para... No lo sé, es tan interesante averiguarlo. De igual, ya no le tocó porque dice que se perdió en los hechos de la revolución. Sí, ya. Ya no le tocó. Más de 100 años. Pero él dice que para que rindiera efecto lo tenía que tener, lo debía tener la matriarca de la familia. De la familia. Entonces, ¿me imaginamos que es un Opetuiner? O a menos que lo tenga George Bess, también. O este, ¿cómo se llama? Bueno, bueno, George Soros y Jeff Bess. No. O sea, que hacen a uno solo. O este señor... ¿Cuál de todos? El dueño de Twitter. Bueno, claro, ese. ¿Elon Musk? Ajá, sí, también él. No, ese güey yo digo que tiene como cosas más pesadas. Más pesadas. Yo digo que sí. La piedra filosófica. Elon Musk, yo sé que ves nuestros episodios. Déjanos en los... Y por favor nos contesta. Sí, Bess. Invítanos, invítanos a ver tu colección de objetos ocultistas que debes de tener. Sí. Invítanos a verla, Elon Musk. Sí, sí, por favor. Yo sé que eres fan, me comentas. Pero bueno. Bueno, híjole, productora, no sé, me gustó. Y fíjense, él me contaba mucho que le gustaba el relato que subí de El Brebaje Prohibido, creo que se llama. Y es con tintes revolucionarios también este relato. Entonces, ahora entiendo por qué le gusta, porque conoce el marco histórico. Entonces, el bálsamo, el bálsamo prohibido. El bálsamo prohibido. El bálsamo prohibido. Sí. Ay, Manny, pues cuídate. Y no sé cuántas generaciones más le haga falta a tu familia para que ya se termine. Decía que des 10 generaciones. Sí, por eso. Entonces, vamos a ver, Manny. Espero que ya pase. Que ya pase. Y de mientras, pues cómete unos panditas, ve. No comas, gente. Cómate unos panditas. Por favor, sí. ¿Qué dijo usted? Prójimo. No comas prójimo. No comas prójimo. Pues vámonos con la siguiente, Esteban, productora. Vámonos con la que sigue. Vámonos con la que sigue. Productora, hemos llegado a esa parte del episodio que tanto le gusta. La filosofía random. Ok. Y esta vez sacarías el blanco. Hijo de... El sac. El sac nos manda su pregunta y dice. Ese doc, tengo una pregunta. Si lo que se cae al suelo lo chupe el diablo, entonces cuando me voy de frente y caigo con el chile al aire, es como si el diablo me pegara un mamey. Mira, en estricto sentido, sí. Sí. En estricto sentido, sí. A mí lo que me preocuparía es cuando caes el madrazo. No. Oh, fractura. Fractura de nepe. Sí. El despescuezado acá. Queda bien despescuezado. Oiga, imagínese. Blanquillo quebrado. Ya se van a burlar de ti. Te van a decir el chinchile. El chinchile. O imagínese que acá el diablo le pegue un beso mordelón. Uf. Porque es el diablo. Es el diablo. Le gustan las cosas fuertes. O sea, sí creo que lo haría porque perverso es. Entonces, sí, no dudo que lo hiciera. No se pondría así de, ay, no. No. Sí, sí, creo que lo haría. O sea, te lo haría sin cariño. No, no, no. A lo que yo pienso es, lo voy a hacer, pues lo voy a hacer a mi modo. Oh. Y no creo que sus modos sean los convencionales. Ya hay que decir que más sabe por viejo que por diablo. Exactamente. Te va a pegar un chupamiento que no, hasta que te desmayes, güey. Te va a desnucar. Ni tiempo de agarrarte la mollera te va a dar. Te va a dar. No. Mejor no lo intentes. El problema, el problema es que pues ya nadie lo va a querer, ¿no? Que le guste. Ay, no, ya le chupó el diablo. Tus siguientes novias van a decir, no, ya te chupó el diablo. Ya te chupó el diablo. Entonces ya, oye, mi rey. Ay, no, trae la marca de Caín, le van a decir. Ay, no. Qué horror. No, 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 no. Sería muy feo. Mejor no lo intentes. Pero en el estricto sentido de la pregunta, la respuesta yo creo que sería sí. Sí. En dado caso de que realmente el diablo chupe todo lo que se cae. En este momento, productora, muchas cosas vienen a mi mente. ¿Por qué? Y se quiere caer. No. A ver si así me pego un mamey, ¿no? Capaz que tengo suerte. No, 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 no. Es que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo no vimos con esa idea? Y no sé si hasta ahorita que caigo en cuenta, le tomo sentido. Y digo, bueno, qué pendejo se está, ¿no? O sea, como para creer que en efecto se cae lo chupe. Y de chavitos sí te educan con eso, ¿no? No, porque lo chupó el diablo. Lo chupó el diablo. Y se lo siguen chupando, ¿no? Pues ya no se bebe, entonces no sé. Entonces, ahora entiendo, ahora entiendo a esa señora que caminaba desde entonces por la calle. Que se iba así por la calle. Ay, pobrecita. No podía caminar y usted se está burlando. Yo creí que lo hacía para que el diablo la chupara. No. O los perritos, ¿no? Cuando hacen perrito. Cómete esto, Satanás. Cómete esto, Luis. Cómete esto. Te voy a evangelizar. Te voy a evangelizar. Y ahí empiezan. Esto está saliendo de control productora. Sí, ya. Pero, en dado caso que realmente el diablo se chupe todo lo que se cae en el piso, la respuesta a tu pregunta sería sí. En dado caso. Según nosotros. Qué hocicote ha de tener, ¿no? No sé. Caigas de ahí, digamos. ¿Y qué hice con el chile al aire, va? Además, o sea. Bueno, si vas a una playa nudista, se vale, ¿no? Sí, claro. No, o sea, pero además de frente, no, es como mucho, es como mucho. Y yo sí creo que te fracturarías. Yo creo que te fracturarías y te daré dos opciones. Usa protección, no va a ser que después el diablo te venga a reclamar. Y imagínense, es que cuando llega. Pero estamos hablando de chupada. Aún así, pues. No, ¿cómo va a venir a reclamar el diablo después de otra cosa? Una pinche herpes y te anda pegando. Ah, bueno, eso sí. Con tanto que ha chupado. Sí, sí, estás todo despellejado. Qué asco. Entonces, usa protección. Protégete. Dale un besito al suelo de mí. Para darle ánimos, un besito al suelo. Y si puedes, un poco de lubricante. No, pues ya. Ya se armó la fiesta. Oh, sí, claro. Ya se armó la fiesta. La respuesta de la productora, como ella es toda seriedad, ella diría, no lo hagas porque te vas a fracturar. Yo te diría, aviéntate. Bueno. ¿Qué dices? La vida es un riesgo, carna. Si tienes miedo de morir, no nazcas. No nazcas. Ay, qué tontería. Pero bueno. Iba a decir un chiste muy malo, pero mejor me lo trago. Entonces, ahí está tu respuesta, Rey. Sí. ¿Cuántas veces te has aventado a propósito? Imagínense, después de esto, y se pone de moda, ¿no? Se pone de moda. Hombres se avientan de frente con el chile al aire. Pum, y todos aventándose de frente, ¿no? Paz, paz, paz. Hospitalizaciones masivas. Muy extremo. ¿Sí? Muy extremo. Ni hablar, entablillar el chile. Ay, ya. Qué horror. Respuesta concluida. Vámonos con la que sigue. Con la que sigue. Vámonos con la que viene. Como esto se estaba poniendo muy raro, productora, vámonos con la tercera anécdota. Sí. Le envía a Fabián Rivera y se llama Un Encuentro Desafortunado. Muy bien. Fabián Rivera, imagínese que fuera un descendiente de Diego Rivera. Ande, papá. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, hace muchos años, mi hermana tenía como 19 años y yo 25. Estaba tomando en su recámara con su amiga Marlene y yo iba llegando de la fiesta en casa de un amigo. Llegué a dormir porque al día siguiente trabajaba. Oiga, productora, ¿se da cuenta? Dos seguidores bien chambiadores. Sí. Eso es todo. Eso es todo. Me tomé una cagua. Eso es todo. Y me sentía cansado. Mi hermana me escuchó y me dijo, vamos a tomar. Está Marlene, la morra que te gusta. Sirve que te la conexión. Eso es todo. Qué buena hermana. Ese es amor de hermano. Y yo le dije, mejor luego porque mañana trabajo. Qué responsable. Ella es así. Sí. Ella insistió un poco. Yo me rehusé y me metí a mi cuarto a dormir. Mi recámara estaba pintada toda de negro. No se veía nada. Qué hoy. Qué. Después de unos minutos, escuché cómo se abría la puerta y pensé, es Marlene. Ya me rayé. Ay, papá. Yo pensaría lo mismo. Digo, ay, así. No, no. Relajado, relajado. No, bueno. A ver qué se hace. ¿En qué estima tan alta se tienen? Bueno, productora, si no es uno, ¿quién? O sea, si no es uno, ¿quién? Uno que se siente el deseado, el deseoso. Vi cómo una sombra se metió al cuarto. Recuerde que era muy oscuro y la luz de afuera no me dejó ver bien de que es de quien se trataba. Me hice el dormido. Todo muy bien, re. Todo muy bien. Se cerró la puerta y caminó hacia mí. Yo solo sentía su presencia y cómo caminó de un lado a otro. Después se subió a la cama gateando entre mis pies. Oh, papá. Ay, papi. Sentí que me puso una mano, después la otra. Luego su rodilla y gateó hacia mi cara. Yo pensé, ya se armó. Yo también lo pensaría. Ya sé cómo acaba esa película. Ok. Pero todo cambió cuando la quise abrazar. Ahí ya no me pude mover. Por un momento dejé escuchar los gritos de lo que estaban cantando en el cuarto de al lado. Estaba inmóvil. Enseguida sentí cómo se sentó junto a mí y me lengüeteó la cara. Me dio mucho miedo. No podía gritar ni moverme. Después de unos minutos todo volvió a la normalidad. Ya pude escuchar otra vez la música y las risas de mi hermana y su amiga. Bien asustado salí de mi cuarto y les dije que quién había entrado a mi habitación. Me respondieron que ellas no habían sido. Marlene me invitó a tomarme una cerveza con ellas. Lo que me sucedió fue tan fuerte que estaba aterrado y no pude dormir en toda la noche. Me quedé con la luz prendida de mi cuarto. Que no veía nada. Que no veía nada. Saludos Doc. Esto me pasó hace años. Hoy tengo 51. Dice que tenía 25. Guau. Hoy tiene 51 hace 26 años. 26 años. Y no olvido eso y otras cosas más que me han pasado. Espero puedas contar esta historia. Cuídese y saludos. Pues manda las otras. No te contengas. Manda las otras. Mire productora. Aquí yo le veo varias vertientes. La primera es que en efecto se rayó. No con quien quería. Pero se rayó. Un lengüetazo sí se llevó. Un lengüetazo. ¿De quién? ¿Quién sabe? Pero ya ve cuando se mete uno al cuarto oscuro también. Nunca he entrado a un cuarto oscuro. Pero sí. Sales todo pegostioso. Entonces. ¿Te fuiste lengüeteado? Sí. No de quien querías. Pero tu deseo se cumplió. Sí se te armó. Imagínese que fuera. Que Marlene también sintiera deseo por él. Y que fuera una proyección de ella. Yendo a sus cuartos para hacer una invitación. Ella solo estaba divirtiéndose. Yo pienso que más bien su hermana y Marlene estaban haciendo una invocación demoníaca con sus cantos. Estaban cantando el Rammstein, ¿no? El Rammstein. Pronunciaban mal el alemán. El alemán, exactamente. O reggaetón turco. Y lo pronunciaban mal. Y pues vamos. Hace 25 años. Pues ya el reggaetón ya estaba dando. Hace 25 años el reggaetón andaba. Sí, ya eran los inicios. Sí, ¿no? En República Dominicana ya andaba el reggaetón. Sí, ya estaba. Ya empezaba. Entonces imagínese unos turcos cantando reggaetón en aquello entonces. Reggaetón turco. Lo cantaban al revés. Invocaban una chingada. O Rammstein también. Es una muy buena opción. No lo pronunciaste bien. No lo pronunciaste bien. Y chingues, te llegó la lengüeteadora. Imagínese o la historia de amor que se hubiera creado ahí. Entre el fantasma. Yo quiero pensar que era una fantasma. No lo sabe. Ya que si tus preferencias son fantasma. Yo hubiera preferido una fantasma. Bien cachorra. Uf, unos lengüetas. Uf. En capítulos anteriores nos han enseñado, o en episodios anteriores nos han enseñado que no. Ah, la acosadora de la condesa, ¿verdad? Exactamente. Sí, es de los primeritos que nos mandaron casi. Sí, es cierto. No te dejan dormir. Nos han contado que no es bueno eso. Yo creo que más bien él, con su gusto que tenía, dejó, y esta como necesidad de que lo fueran a buscar, dejó la puerta abierta para que algo que andaba buscando, pues se me... El cuarto. Cuidado con lo que pides. Cuidado con lo que pides. Quiero que vengan a lengüetearme la cara. Pues sí fueron. Pues sí fueron. Lo malo, imagínate que fuera un pinche espectro viejito, así de dientes negros. Es a lo que me refiero. Al fin no me ves, mijito. No, no, no. Al fin no ves de dónde vienen los lengüetazos. Pero bueno, lo bueno es que ya pasó. Hace 26 años. Y que no pasó a mayores. Que no pasó a mayores. Que solo se quedó con el susto y la lengüeteada. Yo me hubiera quedado a medias. ¿Qué pasó? ¿Y me vas a dejar así? Regresa. Regresa. ¿Dónde vas? ¿Se acuerda de Scary Movie 2? Donde el fantasma la agarra y le da con... Ella, ¿dónde vas, cariño? Y lo persigue para que le dé. Y ahora ya se está escondiendo de ella. Ya se esconde de ella. Es que uno nunca está... Yo recuerdo cómo me reía muchísimo que se veía la nuca que le botaba plum, plum, plum. No, no, no. Las primeras películas fueron muy buenas. Las primeras dos son fantásticas. Yo creo que hace tantos años que no la veo, que si hoy día la veo, me va a dar mucha risa. ¿Quién sabe? Por ejemplo, las películas de ¿Dónde está el fantasma? Donde este Michael imita y saca principalmente de la parodia de Actividad Paranormal. Ah, sí, sí, que también sale esta... Con su novia Trisha. Ajá. La muñeca, ¿no? Pero esa sale en la dos. Ah, ok, ok. En la dos sale la muñeca Anabel. En la uno es nada más él y Trisha. ¡Esa perra está loca! Exactamente. Y al final la terminan abandonando. En un callejón. Justamente. En la película dos, él vuelve a irse a vivir con su pareja, pero su pareja ya tiene dos adolescentes. Sí. Los muchachitos. Ahí ocurren cosas. Me gustan, me divierten. Pues cumples su objetivo, ¿no? Me divierten. Que es divertir. Me divierten. Estoy esperando, no sé, una tercera. ¿De esa? Sí, claro. Han salido tantas películas de terror últimamente. Que si hay de dónde agarrar, ¿verdad? Ay, sí, que por cierto, ahora que venía en el avión de regreso, vi esta película... ¿Evindead? ¿Evindead? No, sí. El despertar del diablo, pues. No sé si era la dos, no sé qué carajos era. Qué cosa tan más horrible. ¿Sí? Sí. ¿Pero de las viejitas? No, la que salió el año pasado. Ah, la de la mamá con los hijos que está en el departamento. Exactamente. Está chida, ¿no? ¿Chida? No, pues no sé. Ay, no. Cuando digo qué cosa tan más horrible me refiero a qué horrible película. Bueno, es que tenían... Por ejemplo, la anterior. No, no, no. Donde se iba en la cabaña. Es un pinche peliculón. La... Exactamente. Y de hecho, yo esperaba como algo más en esto. Pero no. No. Qué cosa tan más decepcionante, de verdad. Bueno, tal vez por ser de la franquicia te decepciona. Pero es que la película en sí es malísima. No sé. Yo estoy acostumbrada al cine chatarra, entonces... Malísima, 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 malísima. Al grado de que incluso viéndola en un avión me pareció mala. Sí. No me puedo ni siquiera imaginar viéndola en el cine. En el cine. Sí, mira, cuando tú tienes un vuelo de 12 horas y una película, ni siquiera esa película logra entretenerte o te gusta durante esas 12 horas, ya no te va a gustar en ningún otro loco. Oiga, yo no viajo. Me da mucho miedo los aviones. Pero, ¿sí te da chance de echar un palo en el avión? Sí. ¿En 12 horas? ¿Sí? Sí. ¿Pero cómo? ¿Así, cucharita o en el baño? No, obviamente en el baño. Ah, ok, ok. No, si lo haces ahí, llegando al país donde pises tierra, te llevan a la cárcel. Y ya aplican las leyes que tengan que aplicar en ese país. Ah, ¿se acuerda del Elvis Crespo, no? El güey este que acá se andaba manopleando en el avión, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y también en el avión vi esta película que salió en Netflix, la de la comunidad o la sociedad de la nieve. Ah, la de los sobrevivientes del avión. ¿Está chida? Yo no la he visto. Bastante. ¿Está chidota? Bastante, bueno. Lo más complicado de todo es que la venía viendo con mi marido y le digo, ¿por qué estamos viendo esto mientras vamos volando? Cuando empieza el accidente de avión fue así como de, lo volteo a ver, ¿y por qué estamos viendo esto mientras estamos volando? Solo tengo esa duda. Nada más, para ponerle, para ponerle sazón al vuelo. Al vuelo. Soy muy intrépido, le digo, ¿no? Soy muy intrépido. La única parte era de que yo decía, bueno, si en este momento nos caemos, pues morimos, ¿no? Porque sería un acuatizaje y nadie ha sobrevivido a un acuatizaje, así de que en medio del océano, ya. Ya, no va a tener que canibalizar a nadie, entonces serviré de comida para los tiburones. No, lo que me sorprendió mucho y que siempre voy a respetar yo de esta película y de estas personas que sobrevivieron es su infinita fuerza de voluntad, que yo creo que es finalmente la que los termina salvando. Sí. Sí, claro. Digo, los que sobrevivem. Sí, necesitaban esa fuerza de voluntad. Los dos chicos que van a buscar la ayuda, o sea, muchos en los testimonios cuentan que cuando van por ellos, por los que se quedan a rescatarlos, no podían creer el recorrido que ellos dos hicieron. Y además en las condiciones en las que los hicieron, ¿no? Sí, impresionante. Y usted seguía así al asiento, ¿no? De sorprenderme la fuerza de voluntad que puede llegar a tener cierto grupo de personas. Y que me queda más que claro que no todas las personas tenemos esa fuerza de voluntad, ¿no? Ojalá. No, no todas. No, no todas. No, no. Yo, el vodka es mi debilidad. No. Esa determinación. Pero bueno. Muy buena, ¿eh? La de la Sociedad de la Nieve que está en Netflix. Muy buena, muy recomendable. La otra película, si ya la vieron, cuéntenme si piensan lo mismo que yo o a ustedes si les gustó o si no la han visto. Yo digo que está chida. No, no la vea. Véala. Yo digo que está chida. Para pertenecer a la franquicia de Evil Dead sí te queda de ver, pero está chida. ¿Ya la vio? Dice que no. Es en HBO. Ah, sí. En HBO Max. Ya, ya la vi. La de, sí, la de la mamá con los niñitos que están ahí. Y llega la hermana y demás. Ay, qué película tan de mamá. Pero bueno. Es cuestión de gusto, chiquibán. No todo es para todos. Y a mí me gusta lo feo. Lo sabemos. Pero qué fea cosa. Sí, véanla. Sí, véanla. Sí, véanla. Pues bueno. Vámonos con la siguiente historia, ¿no, productor? Vámonos con la. Vámonos con la que sigue. Productora, ¿qué se cree? Esta historia nos la manda una de las consentidas del canal. ¿Quién es? ¿Cross Overland Studios? Sí, sí, es de las consentidas. Es de las consentidas. Sí. Y se llama Ni en la playa los fantasmas me dejan de asustar. ¿Se imagina ese día que dices vámonos a la playa, me quiero desenfadar, no quiero saber nada de las cosas paranormales y ahí van a chingar. Pero es que cuando tienes esa sensibilidad no importa dónde estés. ¿En cualquier lado te pasa? Sí, sí. Fíjese que yo antes decía a mí me gustaría ver un fantasma, una pendejada así, como nunca me lo ha pasado. Pues yo decía estaré bien chingado ver un fantasma. Pero no mientras estoy cagando. Ah, y si no. Conocí a alguien que sí lo asustaron cuando estaba en el baño. ¿Cómo le fue o qué? Estábamos en una fiesta. Y pues está a la fiesta, ¿no? Ya he entrado en ambiente. Este sujeto, no diré tu nombre. No te diré el nombre, Rubén. No diré el nombre. Entra al baño, estaba en lo suyo y de repente salió corriendo como loco, pero hasta con los pantalones abajo. O sea, de verdad así, despavorido, sale blanco. Y nosotros, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? No, no, es que el señor. O sea, él dice que estaba sentado haciendo lo propio cuando de repente alguien le toca el hombro. y se quedó así como de que ya estaba tomado y otra vez le vuelven a tocar el hombro y cuando voltea dice que ve a un señor parado atrás de él. O sea, en la taza de baño, así. Él sentado. Exacto. Y el señor como... Parado atrás de él. Exacto. Y se salió corriendo. No, pues cualquiera. Despavorido. Ya ve, yo por... Que se me aparezca un fantasma, menos cuando estoy cagando. Ay, no, por favor. Y pues ya, pobre. Y se quedó. Imagínese. Lo tuvo que acompañar a alguien al baño para que terminara de asearse. Porque ya no quería regresar. No quería regresar. Sol. Y ya pasó tiempo. Ya después, cuando lo volvimos a ver, que ya quiso describir bien todo lo que había pasado porque hasta la borrachera se le bajó. Por la descripción que dio, todo parecía indicar que era un tío de la persona dueña de la casa. Era muy amable el señor. ¿Te limpio? ¿Te limpio? No sé, pero él dice que nunca nadie lo había visto ahí en su casa. O sea, que no era así como en otras ocasiones que me ha ocurrido de ah, sí, es mi abuelito que se aparece. No, no, no. Nada más a él le pasó. Nunca nadie lo había visto ahí en la casa. Híjole. Ya ve. Le tocó a él. Le iba a decir ¿y qué tal si era el diablo aprovechando que traía el pantalón así? Cáete de frente, güey. Te pego un mamey. Cáete de frente. Cáete de frente, te pego un mamey. Sí, porque además se tiene que caer. Sí, claro. Porque si no se cae, no cuenta. No cuenta. No lo puede chupar el diablo. Sí, no. Hasta que se caiga. Es verdad. Díselas acá a Crossover. Entonces acuérdense, chiquibandas, invoquen espíritus, pero no en el baño. Bueno, mejor no los invoquen. Mejor no, porque les pueden aparecer en el baño. En el baño. Antécdotas. Hace poco fui de vacaciones y la verdad me había quedado escasa de situaciones para contar. Pero justo en estas vacaciones pasaron algunos usazos que me gustaría relatar. Un saludo a la productora y a usted. Espero que el frío no les haya tratado tan mal. A mí sí. A usted. No, usted fue a Tierras Heladas. Ahí sí. Sí. Sí la trató mal, ¿no? No. ¿Cuántos grados bajo cero estaba allá? Para nada. No fue mucho. Estuvimos a menos cinco. No, yo con eso. No, yo con eso ya estoy. No, fue muy. Bueno, ya cuando subimos la montaña yo creo que hemos de haber estado como a menos 15, tal vez. Sí. Menos 16. Sí. Oye, ¿cómo la? ¿Sí necesita el oxígeno para subir más o no? Ay, la montaña a la que subimos era súper chica. No, ni al caso. Ok. Lo que sí es de que el frío te empieza a lastimar la piel. Ah, claro. Y también los ojos. Entonces ahí sí, sí. Independientemente de la chamarra, las botas, o sea, lo que necesites si necesitas protegerte mínimo los ojos. Porque sí, el frío te empieza a lastimar. Sí, te los queman, ¿no? Los ojos y te empieza a lastimar la piel. De hecho, todas las fotos que tengo arriba en la montaña yo salgo como jitomatito. Sí. Parezco así como mi cara una fresita gorda y rosa. Así. Sí. Ya ve, eso le pasa por no usar protección. Mínimo. Lo que pasa es que fue de último momento de, ah, subimos a la montaña. Ok, subimos a la montaña. Y subimos a la montaña, pero... Y no, no traía yo los lentes y demás. Las otras veces en las que hemos ido a esquiar, que ya sabemos que vamos a esquiar, entonces ahí sí ya llevo todo el equipo que se necesita. Pero en esta ocasión fue de último momento. Pero bueno, continuamos mejor con la idea. Vamos con Crossoverland, dice. Hace unas semanas, mi familia y yo logramos ahorrar algo de dinero para irnos de vacaciones, escapando del frío infernal que nos estaba azotando. Como todo en la vida, tuvimos contratiempos, pero no nos adelantemos a eso. Nosotros logramos rentar una pequeña cabaña para poder dormir esos cuatro días que íbamos a estar. Pero desde el número uno, el ambiente del lugar ya cargaba una vibra bastante pesada. No solo por las pésimas condiciones en las que estaba el lugar, sino que también la luz entraba muy poco a la casa. El sitio constaba de tres habitaciones, dos en la planta de arriba y una en la planta de abajo. Yo decidí quedarme en la de abajo, ya que necesitaba espacio para poner mi computadora, ya sabe, para poder dibujar y pasar el rato. La primera noche que pasamos ahí fue una de las más difíciles para todos, ya que entre el calor y lo incómodo de las camas, no dejaban conciliar el sueño tan fácilmente. Ahí está, que no querés escapar del frío, ¿no? Aguántese. Pues sí, aguántese. Ay, tengo frío y se van a caer. Es como luego dice eso, ¿no? Ay, me encanta el calor y están sudando y ay, que haga frío. A mí, yo prefiero el frío. Soy team frío. ¿Sí? Sí. Yo prefiero un clima templadito. Sí, claro. De eso no hay. No, no, a mí ponme un clima donde no tenga que usar suéter, pero tampoco me tenga que esconder del sol. Así, a gustito. De eso no hay. Aquí es team frío, team calor. O sea, no sea tan extremista. De eso no hay. No hay. En ese caso, prefiero el frío. El frío, sí, yo también. Es que estar sudado no me gusta. A menos que hay una señora. Pero estar sudado así, todo pegoteo, no me gusta. O sea, el frío está más rico. Un cafecito caliente se te pasa, ¿no? Sí, te pones un suétercito, una cobijita, tu cafecito con tu pancito rico, ¿no? Así es. Entonces, aguántate. ¿Querías calorcito? Aguantes. En este intervalo de tiempo, en lo que yo intentaba dormir, decidí ir al baño. No había necesidad de salir porque la habitación en la que estaba contaba con su propio baño. Pero tampoco era una linda ventaja que estuviera el baño allí. El foco del baño tenía una corriente mal conectada, lo que hacía que se quedara encendido a pesar de haber apagado la luz. Cabe aclarar que a mí la luz durante la noche me molesta, así que tenía que dormir para el otro lado y así evitar la molestia. En ese momento, de forma instintiva, me di ligeramente la vuelta para ver la puerta del dichoso baño y fue en ese momento que lo vi. Una sombra parada dentro del baño, solo siendo reflejada por la tenue luz del foco mal conectado. La sombra parecía estarse bañando y en cuanto lo volteé a ver, eso también me vio a mí. La sombra dejó de bañarse y salió corriendo hacia afuera de la casa. Por supuesto que me asusté y subí a dormir con mi familia en la planta de arriba, pero no fue lo más aterrador que nos pasó en ese lugar. Ándale. Al día siguiente, nos estábamos preparando para irnos a un lugar con mejores condiciones, ya que descubrimos que el lugar tenía una horrible plaga de cucarachas. Ay, no, eso sí no. Y no queríamos traérnoslas a la casa. No, te aguanto el fantasma, pero las cucarachas o las ratas, no. A pesar de que la cucaracha la matas con el rayo acá, el fantasma cómo lo espanto. Ya lo iba a decir, pero mejor no. Continuemos con esto. En ese intervalo de asearnos y prepararnos nuestras cosas, mi padre se estaba bañando. Nos habíamos dado cuenta que algunos de los azulejos del baño estaban sueltos, pero no al grado de caerse. Cuando recién mi padre entró a ducharse, una fuerza extraña desclavó uno de los azulejos rompiéndolo, casi cortándole el pecho a mi papá. En ese momento, mi mamá y mi hermana y yo corrimos escalera arriba para ver si estaba bien y vimos la horrorosa escena. ¡Qué horror! Ahora teníamos una razón más para irnos de ese lugar, por lo que a medio bañar, terminamos de empacar todo y salimos de ahí. Antes de irnos, mi papá regresó adentro. ¿Para qué, señor? ¿Para qué regresa si ya lo quieren ahí? ¿Qué nos dices? Para aprovechar y hacer sus necesidades, pues era largo el camino hacia el nuevo lugar al que iríamos. Para esto, nosotras estábamos afuera de la dichosa casa, pero estaba empezando a tardar mucho. Mi hermana entró preocupada para ver cómo estaba mi papá y lo encontró afuera del baño asomándose a las escaleras. Mi papá confundido le preguntó a mi hermana si ella subió y ella le dijo que no, por lo que la respuesta lo dejó pálido del susto. Mi papá nos contó que cuando estaba en el baño escuchó como si unos pasos subieran las escaleras, cuando seguramente no había nadie en la casa. Al final, logramos llegar a hospedarnos al nuevo lugar y las cosas raras dejaron de ocurrir. Mis vacaciones transcurrieron de manera normal, pero sí nos dejó una de las experiencias más curiosas que hemos vivido apenas iniciando el año. Gracias por leerme, Doc. Espero que le haya gustado y en cuanto me pasen más cosas, vendré a contarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Cross Overland. Gracias por contar la historia. Sin duda te leeremos con hartísimo gusto y como bien dices, apenas va empezando el año y ya le pasó esto. Está potente. Es cuando dices, ay, 2024, está potente. Oye, ¿cómo te fue? Viene con todo. Le aventaron un azulejo a mi papá y casi lo atravesaron. O sea, imagínate qué horror. Lo único que yo puedo decir a favor del fantasma, era un fantasma muy limpio porque estaba bañando. Era muy limpio. Estaba bañando. Entonces, tal vez el fantasma se enojó porque Cross Overland volteó al baño. El fantasma. Ay, ¿qué me ves, niño? Dijo el fantasma. Fisgona. Y se salió corriendo. Entonces, a partir de ahí se quedó enojado el fantasma. Ay, no lo sé, pero qué susto, qué horror. Sí. Y luego el papá un poco perspicaz, que le dice, casi me matan, pero voy a echar un miado al baño. ¿Puedo hacer afuera, en la llanta del coche, en una botella? Si el viaje es largo. No lo sé. Una respuesta más de por qué los hombres vivimos menos. Exacto. Porque cuando puedo y tengo la oportunidad de usar un arbolito, decido entrar a la casa embrujada. La casa maldita. Dice, ¿dónde meo? ¿En la gasolinera que está a 500 metros? ¿En el arbolito afuera de mi casa? ¿En el poste, en frente de la puerta? ¿O en el baño embrujado? En el baño embrujado. ¡Tin, tin, tin, tin! Baño embrujado. ¿Qué le hemos ganado? O tal vez el papá dijo, pinche fantasma, y lo voy a mear. ¡Bong! Tú me la. ¡Ándale! El fantasma me la. Y por eso decidió entrar. Tenía sed, perro. Tenía sed. Y lo mea todo. Te voy a marcar. No es cierto. Este... Ahora eres mío. Ahora eres mío. Le dice. ¿Ese era uno de los modos de domar a un fantasma? Imagínese el Golden Shower acá. Así lo domas. ¿Quién sabe? Interesante. 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 ¿Qué estabas haciendo? Andaba viendo fantasmas, jefa. No. Bueno, pienso que más bien su papá se metió, porque lo que necesitaba hacer no lo podía hacer en un arbolito. Ah, ¿pudiera ser también? De hecho, creo que va por ahí la historia. Bueno, ¿pudiera ser? Que no lo podía hacer en el arbolito, y por eso tuvo que entrar al baño de la casa. Es que se ve la diferencia entre una de hombre y una de perro. No puedes decir. Ah, es que el perro se hizo. Es una de personas. Se ve la diferencia. No, no, Se ve el chocorrol muy marcado. Sí, no. Entonces, tal vez por eso tuvo que... Se vio obligado a entrar a la casa en bruja. No, pero cuando... Yo pienso que cuando ocurren este tipo de cosas, no pasa de que te dé un susto, de que te asustes y digas. Ah, qué susto. Ah, di algo. Ay, se cayó el otro. La próxima vez que me... Le voy a hacer así. Ay, qué susto. Así le... Ay, qué susto. Es que sí me asusto yo. Ya tenemos meme para la semana. Qué dulce. Me va a hacer un meme. Este... Pero cuando tu vida ya la están o tu integridad está en riesgo, te están agrediendo ya físicamente, es cuando... Ya es más complicado. Ya no es cualquier cosa. Yo estaba enojada. O sea, la entidad sí estaba enojada. Pudiera ser... Hace poco estaba platicando con una chica que ve este tipo de entidades. No puedo decir su nombre. Marlene. Ah, no, Marlene a la otra. No, 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 no puedo decir su nombre. Y sobre todo porque no es una persona pública. Bien. Y ella me comentaba que últimamente las entidades... Bueno, no las entidades porque ella no se estaba refiriendo a ellos como entidades, sino las personas desencarnadas. Vaya. Almas penas, por decirlo de un modo más fácil. Estaban muy agresivas. Sí. Sí, fue lo que me comentó. O sea, ya toda la vida ha padecido de estas situaciones. Desde que era niña las ha visto, las ha sentido, las ha percibido. Y me decía que últimamente la gente que ha estado falleciendo está muy agresiva y que no ha hecho su transición. Está muy agresiva. Mucho, muy agresiva. No la hagas. Y por ejemplo, ¿eso hay alguna forma de contrarrestar o con lo que ella sabe? Con el... Ella tuvo que aprender a ayudar a darles luz o de ayudar a estas almas a trascender para que dejaran de estar penando. Ella comentaba que muchas veces... Incluso a veces hasta como con la intención, nada más el hecho de prenderle una vela, una veladora, darle una oración, ponerle un vasito con agua y decirle aquí está lo que tú necesitas, esta oración, esta oración perdón es para ti, para tu eterno descanso, llave hacia... a descansar, bla, bla, bla. Era como más que suficiente. O sea, que no era necesario llevar todo un gran ritual como a veces se pudiera pensar. Pero que últimamente estas entidades, o sea, lo que querían en realidad, más bien estas almas en pena, lo que querían en realidad era agredir, era lástima. Lástima. No era como muchas veces le ha tocado a alguien que va y que la molesta. Y no es tanto que la quiera molestar, sino que en realidad lo que quiere es pedirle algo. Y hasta cierto punto se puede llegar a entender por el lado en el que supongamos que nosotros estamos en un plano en donde tú andas penando, ¿no? Y en este plano tú te das cuenta que nada más hay ciertas personas muy específicas que son las que te alcanzan a ver o a sentir. Si tú quieres algo, o quieres dar un mensaje, o quieres que te ayuden a cruzar o lo que sea, pues vas a ir con esas personas en específico. Entonces, por eso estas personas que tienen esa sensibilidad, pues constantemente dicen es que los están atormentando. No es precisamente que ellos quieran estarte atormentando a ti, sino que es la persona que se cruzó en su camino que realmente lo alcanza a sentir o que realmente lo alcanza a percibir. Entonces ella aprendió eso a corta edad y entonces dijo, ah, esto es lo que tengo que hacer. Bueno, pues entonces lo voy a empezar a hacer y es lo que hace. A diferencia de que comentaba que de unos meses para acá, estas almas que han estado falleciendo, y bueno, estas personas que fallecieron y sus almas no lograron cruzar, han estado muy agresivas. Y su intención era la de agredir o lástima. No, no que la ayudaran. Sí, no, chingar, exactamente, exactamente, molestar. Ay, caray. Si no, no sé a qué se debe. Porque precisamente como han estado agresivas, pues ella no se ha detenido al diálogo o a la conversación a decir de que, qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas o por qué estás enojado, por qué, qué te molesta. Sí, o sea, ellos, ellos ven a estas personas como cuando vas a la tienda y el pinche está, está vacío y nomás hay dos gancitos. Pues agarro, y eso más. Yo, yo me imagino que ha de ser algo así. Pinche explicación. Pero bueno, así yo me lo imaginé. Bueno, ella, ella como me lo dice y yo lo entendía en como de este modo. Sí, yo así me lo imaginé. O sea que si te están molestando, no es porque seas muy especial, es porque lo único que hay, te la pelaste, si te tocó ese don, te la pelaste. Sí, sí sería como un don o cómo se se considera eso, productora. Pues es que muchos dicen que es un don, pero creo que todas las personas que tienen cierta sensibilidad. Ya lo ven como una maldición. Creo que de todas las personas que yo conozco, que he tenido contacto con ellas, que tienen esto, solamente hay una que realmente como que lo disfruta y le gusta. de ahí en adelante a todas las demás, porque es incómodo, es molesto. Sí, claro. Imagínate, estás en el baño. Ese es mi mayor temor, chica, que estés en el baño y no se diga. Que se presenten. Sí, claro. En el baño, en el momento del baño. Sí, pero bueno, eso era lo que me comentaron en estos últimos días. Maravilloso. Ya ven, ya aprendieron algo nuevo, ya aprendieron algo nuevo y no exactamente algo bueno. No la haga, productora. Pues esas fueron todas las anécdotas de la semana, productora. Perfecto. ¿Qué le parecieron? Me gustaron mucho, mucho, mucho. La que más me dejó pensando fue la de, solo pido que me crean. Sí. Fue la que más, sobre todo por las interrogantes, ¿no? De si sí traía la misma ropa puesta o no, era diferente. Sí. Sí, fue la que más me dejó pensando. Pero como siempre, muy buenas historias. Muy buenas historias. Ya saben que si quieren que su anécdota aparezca en un siguiente episodio, mándenlas a las redes sociales que están aquí, mándenlas por el inbox de Facebook, Instagram y Tik Tok. Las leemos y las contamos. Por ahí he contestado algunas. No se agüiten porque si no son del tono del canal. Entonces, pero ahí yo mismo le doy respuesta para que no se queden esperando. Ahí sí va a salir mi historia, sí va a salir. Sí va a salir. Yo ahí mismo le doy respuesta para que no se agüiten. No va a salir. Así es. O corta esta parte. Para que salga. O redactala mejor. O redactala mejor. O inscríbete a mis talleres. Claro que sí. Esa es una mejor opción. De escritura creativa. Aprender a escribir. Y ahí te voy a enseñar todas las técnicas que necesitas para que leamos tu anécdota. Por favor. Sí, claro. Finche egocéntrico. Yo te enseño a escribir para leer tu historia. Es que últimamente no sabe la gente escribir. Lamentablemente sí me he dado cuenta. Y fíjense, productora, chiquibandas, hoy día me he dado cuenta que una carta bien escrita, un mensaje bien escrito, te gana esa chica que tanto, que tanto. No, y no te gana nada más a la chica o al chico. O sea, gana. Ese trabajo que querías también. Todo en general, una buena redacción, sí. Lo que pasa es que para que tú aprendas a escribir, tienes que escribir. Claro, por supuesto. Porque mucha gente dice, es que si tú lees, aprendes a escribir. No es cierto. Para que tú aprendas a escribir, tienes que escribir. Tienes que ponerte a escribir. Y muchas veces yo veo cuando me mandan mensajes, ya nada más es, los mensajes, ¿no? Ya, se acabó. Tú dices, permíteme. Así no va. Sí. Sí. Sí, es un muy bello arte. No, que no se pierda la tradición. Es hermoso. Sí. Es verdaderamente hermoso. No saben cuántas nenas acá desean estas. Eso yo no lo sé. Así que, chiquibandas, productora, amonos por unos tacos. Sí, por favor, yo quiero mis tacitos. Unos de tripa, ¿no? O de cachete. A mí hoy se me antojaron de cachete. De cachete. De cachete y de suadero. Ya se me suegó la boca. A mí también. Chiquibanda, nos vemos en la siguiente entrega. Síganos en todas las redes sociales. La productora Almudena, Instagram. Ahí sube todo lo que va haciendo. Bueno, pues no todo. Bueno, en el perfil en general subimos los videos. Los reels, los cortitos. Y fotografías exactamente de aquí, de los episodios. Y en las historias es donde, o en mis historias, vaya, es donde yo subo lo que voy a hacer. Me hizo sufrir un chingo. De mi día a día. Pinches envasos enormes de cerveza. Los tambos de cerveza y yo aquí con sed. Y yo aquí con sed y usted allá. Por favor. Mi modo. Voy a sentir dolores. Pero bueno, ya me desquitaré algún día. Bueno, ahí en mis historias pueden ver que es lo que... Mi día a día. Y en los viajes que hago también. Entonces, ahí estópenos en redes sociales. En Spotify está el podcast, el podcast del Dr. Melquiades. Está la música. Aquí en YouTube vean el video largo. Y también vean los fragmentos que arrojamos a lo largo de la semana. Sí, por favor. Por si dicen... Dele like. Por si dicen, no quiero ver el video completo, quiero ver una historia. Ustedes pueden ir aventando una historia para que sea más cómodo para ustedes. Por favor. Pero el chisme se pone chido. Sí. Like, comenten y compartan. Y compartan. Por favor. A esa tía que amas y si la odias también. También. Nos vemos, chiquimandas. Adiós. Adiós.